La gente en mi página de Facebook. ¿Qué me garantizas, Keren Garay? ¿Qué es lo que me garantizas? A ver. Qué chiste, Garay, por Dios. No, Garay, pero no es para que te burles, de verdad. No es para que estés amando, no, no es para que te burles, en serio. Tómalo con calma. Ayer se pierde. Ya la gente se está conectando. Estamos en vivo desde los estudios de Unánimo Deportes, interactuando con todos ustedes en Eduardo Martel, el vikingo, en Facebook. Muy pronto lo vamos a hacer también en Twitter, Keren. Esto, claro, esto. Fíjate lo que voy a decir, Keren Garay. Independientemente, y ya te voy a conectar un segundito, independientemente de que los Dolphins perdieron ayer, de que una vez más, la primera mitad, los Dolphins estuvieron bien, estuvieron arriba por primera vez esta temporada. Yo creo que lo de Rosen es positivo. Hay que ver cuando tenga herramienta si Josh Rosen puede dar el salto. Pero también tener claro una cosa, y lo repito, toda la semana parezco un loro, parezco Keren Garay, señoras y señores. Toda la semana parezco Keren Garay repitiendo lo mismo. El proceso de los Dolphins es un proceso doloroso. No se va a ganar partidos, se va a perder muchos juegos. No puedes estar protestando cada vez que pierdas. Es decir, es algo complicado, es algo difícil, es algo que sabemos que no es placentero. Eso no existe. Blayan Flores viene para ganar para varias temporadas, y esperemos que sean muchas. Pero todavía tienen que primero tener claro, los Miami Dolphins tienen que tener claro quién va a ser su quarterback titular, cuál va a ser el quarterback con el que van a ir a la batalla en las próximas 10, 15 temporadas. Eso lo tienen que determinar los Miami Dolphins. Eso hay que tenerlo claro, por Dios. Yo quiero ganar un partido. No están solos, no están solos, fíjate. Está Washington, van a jugar contra Washington. Están los Jets. Van a jugar con los Jets, que tienen 0 y 3. Pittsburgh tiene 0 y 3. Cincinnati tiene 0 y 3. Y esos van a jugar. Ya se conectó Irving Javier, Fausto Sorrel, el resto del río, Suren Godoy, Lionel Delgado. Todos están en Facebook. Y voy a hablar de mi calvón divino de Zidane, para que aprendan a ganar y empatar los partidos. Bueno, aquí estamos, señoras y señores. Aquí estamos, señoras y señores. Vamos a ver si quieres. Aquí está mi hermano Silvio Benítez, de Determine Boy. Aquí está Dolphins por siempre. Dolphins por siempre. Miren qué leíta. Miren qué leíta, querido. Me da la puente quitante, querido. No, es que quería subir el volumen. Usted sabe que lo bajo. Cuando vamos al aire. ¿Cómo le va, Marta? Oiga, qué bonita la camiseta de los Miami Dolphins. La camiseta de los Dolphins. En el mes de la herencia hispana. Un abrazo a Jorjito Caballero, que nos está viendo también en Bucaramanga. O sea, qué cantidad de gente que nos vea. Nelson Bolíf, Silvio Benítez, Surengue, Godoy, Leonardo Andino. Compartan. Lo voy a decir yo primero y después Gene lo dice artísticamente. Compartan, compartan, compartan. ¿Cómo es, Genito? Compartan, compartan, compartan. La página Martel. Share, share, share. Share, share, share. Ahí está. Un abrazo también a Gerardo Navarro, que está con nosotros. Una personalidad radial y televisiva en mi pueblo que dice ese Martel es un fenómeno. Me dijo Martel fue lo mejor que te pasó. Yo le dije no sé si lo mejor. Yo creo que fue lo peor, pero pasó. Francisco Urbina, de Bucaramanga, Nery Perdomo, Ernesto del Río dice que ayer finalmente estuvimos arriba por primera vez, pero no lo mantuvimos. Erling Marquina o Marquina. Siguen compartiendo, señoras y señores, que somos la tendencia de ustedes por la mañana siempre. Que eres Garay y el vikingo Martel en Unánimo Deportes. Miren la gorrita de Garay en Unánimo Deportes. Dice Surengue, qué barbita, Garay, qué barbita. Hoy me la arreglo. Martel, la gorra suya, ¿qué dice? Madrid. Ah, oye, está muy bonita la gorra de Madrid. Señor Martel, a ver, fin de semana, derbi que para muchos decepcionó, precisamente porque tuvo goles. Buen resultado para el Real Madrid. Valverde me pareció no solamente buena la actuación del uruguayo, sino que estoy de acuerdo con... Y claro, después de observar el recuerdo de los daños y lo que terminó consiguiendo el Real Madrid, me parece buena la decisión de Valverde. Y creo que mañana sí debe jugar James, aunque jugó unos minutos ante el Atlético. Yo creo que James va a jugar mañana. Creo que va a regresar Modric de titular. Ya jugó unos minutos. Y siguen compartiendo, señoras y señores, que seguimos encendidos el despertador en Unánimo Deportes Radio. Tengo mi gorra de Madrid, pero estoy en Miami para todos ustedes. Dice Landy Pérez, aunque no ganen, sigue siendo Miss Dolphys. Dice Silvio Benítez que la gorrita de Termay Boy... No me la ha mandado. No me la ha mandado. Hay que mandársela por correo de Bucaramanga. Hay que mandársela. Digámosle a Silvio Benítez que me mande lo de Termay Boy y lo que me dé el vikingo yo me lo pongo. Yo vea, la gorrita, la camina... Por ahora tengo a Don Ramón. ¿Se acuerda a Don Ramón? ¿Cuál es Don Ramón? El del Chavo. Ah, ya, el del Chavo, ya, ya. Mariela Benítez, hola vikingo, y nos manda un corazón, un corazón, un besito. Dice Fauto Sorrel que es donde vende la gorrita Unánimo y las vamos a regalar muy pronto. El vikingo tiene tres cajas, atención, y las va a regalar todas aquí en el Facebook Live y en Duplex. Quienes Garay, no llegas a... ¿Tú? ¿Qué me dijo con esto? Ah. Se va a crecer en la nariz. Para que siga compartiendo, Cher, Cher, Cher. Hay que aclarar una cosa referente al derbi. Quienes Garay, hay que aclararlo y no decir más mentiras. No llegas a casa del Cholo y vas a meter cinco goles. Eso no es así. El Cholo, el Atlético de Madrid es un equipo muy disciplinado. No metamos más mentiras. ¿Es el mejor resultado para el Real Madrid? No. Siempre el mejor resultado es ganar. Siempre. No, pero este es un buen resultado para el Real Madrid. Pero esto no es un buen resultado, Garay. Garay, pero me están matando y me están matando a mí. Que lo maten, no importa. A ver, para mí no solamente que es un buen resultado, vikingo, sino que hablando del otro equipo, del Cholo Simeone, hombre, jugó a lo que juega el Cholo. Y resulta que uno ve los tweets y el diálogo de usted con la gente y muchos le dicen, no, así no va a ganarle Liga al Madrid y al Barcelona. O la gente se le olvida o estamos todos locos. Este Atlético de Madrid, jugando a lo Atlético de Madrid, ya ganó Liga, ya ganó Copa del Rey y ya estuvo en dos finales de Champions. Ellos juegan así, el Cholo juega así. Así tenga jugadores como para jugar diferente. Eso hay que tenerlo claro, es decir, no nos engañemos. Y la realidad en este momento, mira, dice Dios Fina, Sisu jugó a no perder, no jugó a no perder, no jugó a ganar. No, jugó a ganar, pero está reconstruyendo un equipo que permitía... Jugó a ganar, pero con sobriedad. Y si no es por el tiro que saca Oblak, el cabezazo de Karim Benzema, gana el Real Madrid. Es que, a ver, se enfrentaron a un severo arqueraso. De Santiago de los Caballeros, la fanática número uno de las Águilas. ¿Cómo se llama? Angélica Barceló, a ver cuándo viene a visitarnos al estudio. Angélica. En el Doral. Garay, Siddar nos jugó a no perder. Lo que pasa es que está reconstruyendo el equipo. Venía de un comienzo de temporada, estaba recibiendo goles a diestra y siniestra. Venía de un baile de tres goles que pudieron ser más en París, en contra del PSG. Vamos a decir las cosas como son. Y mañana tiene que ganar ante Brujas porque ya es competición de la Champions y viene de perder ante el París Saint-Germain. Además, vikingo, yo creo y estoy de acuerdo con usted en una cosa. El hombre... Oiga, estuve leyendo que le dijeron, ábreme, Vicky. No. Baja un poquito ahí. Vamos. Seguimos al aire, señores. No se vayan a ningún lado. Recordando a José José. Hoy lunes. El día más bonito de la semana. En un ánimo Deporte Radio con el vikingo. El despertadón junto al vikingo Igaray. Con mucho gusto. Cris Bonet. El caballo. A esta hora estamos en duplex. El caballo. El caballo. Estamos en duplex Facebook Live. Y también, lógico, en las emisoras afiliadas en todo el país. De Miami para el mundo. Sí. En un ánimo Deporte Radio. Más adelante escuchamos a Gerard Piqué. El del Barcelona. Hay problemas entre los jugadores y la directiva. La cosa está sabrosa en este momento, Kenneth Garay. Y claro, un Barça que ganó, pero me parece que no podemos llegar a conclusiones tan profundas. En torno a Luis Suárez. En torno a Luis Suárez. Porque es que ya dijeron. No, es que empezó la redención de Suárez. Volvió Suárez. Suárez definió de una manera, un abrazo a Carolina Rodríguez también en territorio colombiano. Oye, pero tú tienes, ¿qué es lo que tú tienes en Colombia? Que toda Colombia está pendiente. Hombre, porque son amigos, amigos de siempre. Usted sabe que mi abuelo, que en paz descanse, don Pedro Julio, me decía, mi hijo, no se preocupe por el dinero. Usted tenga la cuenta del banco llena de amigos. Y tú le hiciste caso. Te conozco. Y yo le hice caso. Tú no te preocupaste más por el dinero en tu vida. No, 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 no. Usted sabe que lo mío no es material. No, lo tiene en el banco. Lo mío es espiritual. Lo mío es ayudar, servir. Sí, sí. Estás molestando. Me dice que si estoy modelando brazos. No, es que te ves bien. Te ves lindo. Te ves lindo. Lo mío, lo mío que no se te olvide, es ayudar a la clase trabajadora. No, no, Garay, no me estás más mentira. No engañes más. Es el cuello azul. ¿Qué tú ayudas a la clase trabajadora? Tú nunca has sido, tú hace años dejaste de ser el cuello azul, Garay. Tú trabajas... Martel, o me deja de joder. ¿Qué? O me deja de joder. No, en serio, Garay, en serio. O le hago un impeachment. No, es que te voy a hacer impeachment a ti en este programa. Le hago un impeachment. No te hagas más el pobrecito, por Dios. No, no, no. Es que entonces yo le hice caso. Yo le hice caso a mi abuelo y llené el banco de amigos. Gracias a todos. En mi pueblo, en Bucaramanga, mi ciudad bonita. Entonces tú vas al banco y a ti te dan beneficio que no le dan a los demás. En Bucaramanga. Porque tengo amigos. Es que yo tengo un banco de amigos. Yo tengo cero pesos en la cuenta de banco. Cero dólares. Tienes cientos de miles de dólares. Cero dólares, pero tengo una cantidad de miles de dólares. No, Vickinco. Oiga, se ve muy bien en esa pose, de verdad. Estoy con la camiseta, con el pullover de los Dolphins. Trio 5. Y este sí le queda bien. No se le ven las protuberancias. No, las protuberancias se ven como quiera. Eso no es ningún problema. No, pero hoy no. Me gusta esa camiseta. Le horma bien. Pareces jugador. Hueles al alimento. Me encanta el tema de que vamos a tener la post-temporada de Grandes Ligas aquí. Un ánimo de este radio. A partir de mañana, toda esta semana. Así que pendientes. Comodín, serie divisional, serie de campeonato y serie mundial. También pendiente. Porque aquí tenemos la Premier League. La tenemos hoy en la tarde. 2 y 45. ¿No? Arrancamos. Estaremos Ricardo Mayorgui. Y les habla Manchester United Arsenal. Buen partido, Martín. ¿Qué es el análisis de Ricardo Mayorgui después de un gol? Un gol. El Manchester United contra el Arsenal. Juegazo. Digamos que un gol fenomenal de Paul Pogba. Atravesando la cancha. Antes de irse al Real Madrid. Que es donde tiene que estar y donde quiere ir. ¿Cómo sería, después de que narra el gol, Kenneth Golgaray? ¿Cómo sería, digamos, en algún momento, el análisis didáctico del golazo en la voz de don Ricardo Mayorgui? ¿Cómo sería ese análisis, Kenneth Garay? ¿Qué golazo? Definitivamente una joya de anotación. Picó desde la zona muerta. Llegó al espacio híbrido porque el concavo y convexo no permitía que llenara el espacio. Le pegó arriba, la colgó en la cruceta. Llenó de mariposas el marco e hizo el primero. Es un poema de Pogba. Un poema de Pogba en tarde de Inglaterra, en tarde inglesa. Bueno, ya. Un abrazo a Ricardo, que es mi amigo de siempre. Ese es el caballo. En la abrumadora, en la lluviosa noche. Es un poeta. Donde la neblina se impone al sol, vino el gol de Pogba. Es más, es más, dígale a Cris Bonet, póngase ahí el promo donde habla de Pelé Mayorga. Que no tiene, no tiene, no tiene desperdicio. La gente está conectada con nosotros. Quieren que hará en Facebook. Vayan para allá, van a vernos en los estudios de Unánimo Deporte Radio. Ahí está Juan Quintero, Marielena Benítez, ahí está Cecilia Garay. ¡Nelson Rubio! Poniendo orden, vayan para Facebook. ¡Nelson Rubio! Le dan like, le dan follow. Y a la gente que está ahí, para seguir siendo tendencia en la mañana, con Unánimo Deporte, lo que tienen que hacer es muy sencillo. Compartan, compartan, compartan. ¿Cómo es, Quieren Garay? Compartan, compartan, compartan. ¡Ay, divino! Nelson Rubio, Nelson Rubio, un abrazo. ¿El de Miami o el de Nueva York? No, no, el de Nueva York, el relator. Ah, bueno. El relator. Mira, está también Nufo Villanueva, desde Dan Berry, Connecticut. Eso es lindo por allá. Sí. El estado de la... Ayer... Fantástico, ¿no? Ayer a propósito... Son ricos. Ayer a propósito ganó el Washington Mystics al Connecticut Sun. Oh, qué bien. El primero de la final de la WNBA, pero van a empatar el próximo martes, me prometió Pablito Viruega, que le mandó saludos. Sí, yo prefiero que me mande saludos, dile a Viruega. No, yo no. En mi caso siempre serán saludos. No, dile que mande saludos. Oiga, dígale a Boner que ponga a Mayorga hablando de Pelé. Son 30 segundos, es una maravilla. Vamos a escuchar, ahí lo tenemos. Él lo va a poner en un momentico. Fue bautizado como Edson Arantes, don Asimilio. Nació en tres corazones, Minas Gerais. Bueno, vamos, vamos. No, caray, ya no respondí. ¿Cómo diría? El más didáctico. No, no, ya, ya, ya. No, no, ya, mañana. Bueno. Hoy me toca trabajar con él. ¿Usted quiere que me asesine? No. Marielena Benítez, los saludos desde Miami. Desde David, también ahí donde está el campo de entrenamiento de los dos. Lindo, eso por allá. Jaime Becerra. Noel Escobar desde Nueva York, ese es mi hermano. Rey y Cintia también. Todos conectados en Facebook. ¿Por qué? Porque nosotros somos tendencias en las mañanas. El despertador con el vikingo. Y que es el programa que usted siempre escucha. Dígame usted que... Un amigo nuestro, a la gente que nos ve en el Facebook Live y que nos quiere seguir escuchando, vaya a unánimodeportes.com, vaya al TUNIN, baje a Unánimo Deportes, búsquenos, que nos puede escuchar desde las seis hasta las nueve de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y una cosa... Un abrazo en Nueva... ¿Es en Nueva Zelanda o en Australia? Es en Australia. A David Ponce de León, gran amigo, que todos los días está pendiente... ¿No fue el que estaba buscando la fuente de la juventud y murió? Sí. No, ahora está en Australia. Ah, bueno. Compañero de colegio que en Australia hizo de la suya, se es publicista y me cuentan que bien, que está lleno. Oh, así como tú. El hombre está grabadito ahí, lo tiene ahí guardadito. No, él en cambio no le hizo caso al papá de él. Entonces dijo, cero amigos, mucha plata. Y él consiguió plata. Pero es amigo tuyo a pesar de eso. Sí, amigazo. Creí que lo visitaba en algún momento el sábado, que a mí no me gusta pagar. Es verdad, Ponce de León llegó a la Florida, buscando el secreto de la eterna juventud y encontró la tierra de las flores. Y la llamó la Florida. Y murió también, murió. No pudo encontrar nunca el secreto de la eterna juventud. Pero usted y yo lo estamos encontrando, vea. Claro, que es lo que dice Noel Escobar, que se ve como una semana más joven. Bolívar está ahí. Francis Moreno. Ernesto del Río. Que hablemos de deporte. El Río, relax. Sí, está luego del Río. Chao. No, 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 que sea mi hermano. Ah, no, quédate del Río, quédate. Discúlpame del Río. Mira, David Ponce de León. Señores, vayan para Facebook. Eduardo Martel Vikingo. Ahí estamos. Y los que están ahí. No me digas que David Ponce de León dijo a la Madrid. ¿Sí? Sí, por ahí anda. No, pero dijo a la Madrid, ¿de verdad? ¿Escribió a la Madrid? Lo escribió, lo escribió. ¡Qué horror! Eso sí, no lo sabía. Terrible. Un tipo inteligente. No, 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 lo eligió mal. Yo no sabía que a muchachos le va tan mal. Para nuestra gente que está en Facebook. Mira, Joselito Cruz, desde Newark, New Jersey. Tu tierra, caray, qué trabajo has hecho tú en la Gran Manzana. Señores, seguimos en Facebook porque tenemos que escuchar a Piqué. Hay que hablar también de la NFL. Que le regresaran los Dolphins. A Miss Dolphins, porque yo si no me bajo. Garay, tú te vas a bajar. Pero yo tampoco. Let's go, Dolphins. Let's go, Dolphins. Que se vayan para Facebook la gente. Eduardo Martel Vikingo. Le dan like. Le dan follow. Ahí seguimos. Y ya viene Leo Vega. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí estamos, señoras y señores. Ahí está Felipe Garay, el caballo. Ahí está Noel Escobar. José Vito Cruz. Muchísima gente. Estamos encendidos. Estos son los estudios. Aquí está nuestra gente. Aquí está nuestra gente. Aquí está nuestra gente. Epa, aquí estamos. Epa. Aquí está la gente de actualidad. Ahí está. ¿Cómo se llama el gordito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el gordito? Vamos para allá. Y llegamos al lugar histórico. Miren quién es aquí. ¿El gordito cómo se llama? Pantaleón y las visitadoras. Leo Vega. Leíto Vega. El resultado. Te voy a poner ahí para que lo veas. Fíjate. Dime si te veas ahí. Ah, pero qué sé. El problema es que tienes que cambiar la cámara de lado. Partidazo que en el sábado la rompió. Lo felicito. Hombre, mi Leo. No, pero vikingo, pon la cámara por otro lado. Tú no lo puedes ser. Tú no lo puedes ser. Me digo no. Vikingo. Ahí hay conflicto de intereses. Vikingo. Oh. Vikingo. Oye eso. Ahora, ¿qué es el caray? Ahora sí. Hay que pasarle factura a Leo Vega. Y ahí está Erick Hernández de Angulo Island. Osvaldo. Osvaldo, esto no. Dice que si me puse una S. Dice Cecilia Ortega de Garay. Te amo, Leo Vega. ¿Cómo le parece? Igual que no escucha. Oiga, mi mujer. No, pero te voy a pasar factura, Leo. No te lo voy a poner. Oiga, mi mujer poniéndome los cuernos con Vega. Qué horror. Y la otra, la otra. Pare, pare, lorito, pare. Leo. Camiseta de los Dolphins y pantalón de peñarón, por lo siento. Claro, claro. Leo. 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 Sí. Gracias, de verdad, de corazón. Trabajar con usted siempre es un placer. Y sin usted no sería posible tanta armonía. Señor. ¿Cómo sería? ¿Usted pasa adelante? ¿Tiene que hablar aquí en la hora? Sí. Cállese. El comentario de Mayorga, que no te escuchó. No, eso ya quedó en la historia. No, el comentario de Mayorga, por Dios. ¿Cómo comenta el tío? Metió un gol por un golazo. ¿Cómo lo comenta Ricardo? Era el momento del cóncavo y convexo. Picó desde la zona muerta, se plantó en el frente frontal del área. El zapatazo arriba la metió en la cruceta. Y fue cuando las mariposas volaron y el público empezó a sentir lo poético del fútbol. Oiga, Leo. Cóncavo y convexo. Ahora es el Roberto Carlos de comentarios. Miren lo que le digo. Oiga, Leo, dos cosas. Primero, seguimos recordando a José José. Y segundo, usted me promete que más adelante, nos cuenta Martel y a mí, cuando estemos de nuevo en las emisoras nacionales, qué pasó en esa jugada, en esa entrada arteria del pollo briseño. Estoy de acuerdo con usted. No fue con tan mala intención. Pero hay que poner a Leo Vega en su lugar, que es el garaje. Hay que ubicarlo y no se la voy a dejar pasar. ¿Respecto a qué? No puede venir y decir, los que están con aire acondicionado y con saco. ¿Sabe por qué? Porque Kenecker y Leo Vega hace mucho rato dejó de ser de los palitos cortos. Es verdad. Está arriba con aire acondicionado y con saco. Puedo contestar, pero la diferencia es que uno sabe lo que es estar sudado, con la adrenalina millón y llevarse una... Una pregunta. ¿Usted tiene que ser un periodista, Leo Vega? No, ni lo quiero sacar. Para ser como alguno, ¿para qué lo quiero? Pero... O sea, oiga, o sea que usted está diciendo que los que no sudamos ni estuvimos en la cancha no podemos comentar. No, estoy diciendo que hay que saber lo que se vive en ese momento. Pueden comentar todo lo que quieran, si todo el mundo comenta. No hay ningún problema, pero para saber lo que se siente en ese momento hay que haberlo vivido. A las nueve. Leo, Leo. A las nueve tenemos a Beto Pérez Landa, Rosana Franco y una entrevista sorpresa relacionada a ese tema. ¿Y o? No, Omar Orlando me escribió anoche, 12.15 de la noche, perdón. Se me atrasó el avión, llegó el martes. ¿Qué vamos a hacer? Ah, oye, Leo. ¿Qué vamos a hacer? Vikingo. Leo, ¿cómo no fue? Anda en campaña, anda en campaña. Leo, ¿cómo no fue? Excepcional. Oye, te manda saludos el tío Carlos. Leo, nos vemos. Sacamos un empate en la hora. Oye, un colega de hace muchos años, Mario Guzmán, el flaco Guzmán, está con nosotros aquí. Oiga, ¿quién? Se puso bueno esto, ¿quién es cariño? ¿Quién? El flaco Guzmán. El flaco Guzmán, muy querido. El flaco, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco, nada. A ver, hito, hito, tú siempre con lo mismo. A mí me gusta porque es que lo mío es cariño, maestro. Un abrazo a mi tío Carlos, de verdad. Y a Nieves, que estuvo de cumpleaños, mi tío. Felicidades a mi tío. Qué bonito, que sigan compartiendo. Cuando yo le digo a la gente, share, 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 compartan, compartan, compartan. ¿Cómo es que tú dices, Quiere Caray? Comparta, comparta, comparta. Oiga, somos Tendencia de la Mañana. Siempre tenemos un montón de gente conectada y un montón de gente escuchándonos, Quiere Caray. Vamos a pasarle aquí a Chris Bonet. Bonet, ¿cómo están los brazos? Los brazos, ¿cómo están, Bonet? ¿Cómo están? A ver, Bonet. Muy bien. Mira esto. Muy bien. Mira, lo mío es más grande. ¿Tú has tenido algo así, Quiere Caray? El mío es más grande. Dios mío, miren ese bracito. Tú tienes brazo de pollo. Lo tuyo es un brazo de pollo. Yo tengo muchas cosas de pollo. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, las piernas. Ah, bueno. Regresamos al aire, señoras y señores, en Unánimo Deportes Radio. Que compartan y que sigan con nosotros. Vamos para Unánimo Deportes. Y ya saben que la cita es todas las mañanas. Miren el pulovito aquí. Miami Dolphins, como siempre. No se le olvida mi despedida. Ya la voy a dar. Lo más importante, hoy a las 2 y 45 tenemos la Premier con Quiere Caray. Mañana comienzan los play-offs, todos en Unánimo Deportes, play-offs de Grandes Ligas. Aquí lo tenemos todos. No hay que irse. Y además tenemos el mejor programa matutino de la historia. El Despertador con el vikingo siempre adelante. Mira mi gorrita Miami. Y Kenneth, recuerden lo más importante. Sigan compartiendo, señores, que somos tendencia. Pero recuerden lo más importante. Hay un mundo feliz sin reggaetón. Compartan, compartan, compartan. ¿Quieren? Compartan, compartan, compartan. No en inglés. Share, share, share. Dios mío, nos vemos. Gracias, señores. Bye, hasta mañana.